Hola, hola chicas, bienvenidas a mi canal Las Ideas de Diana. El día de hoy voy a enseñarles a hacer estos bonitos expositores para collares reciclando una caja de zapatos. Yo no he comprado ninguno, todos los he hecho yo misma en casa con materiales súper prácticos, súper fáciles de conseguir y reutilizables. ¿Y materiales que necesitaremos? Pues sencillo, una cajita de zapatos, fieltro para forrar y alguna cinta decorativa. En este caso yo he utilizado una cinta que es así, de esas que se le pone a los árboles de Navidad. Y es esta. ¿Vale? Bueno, la silicona, una regla, unas hojitas de papel para hacer los moldes. Y ahora comenzamos. Bueno chicas, aquí comenzaremos haciendo lo que es el molde. Para eso necesitamos la hoja de papel. Vamos a coger a piso lo que tengamos por fasa y vamos a doblar la hoja a la mitad. ¿Vale? La doblamos bien a la mitad. Este molde yo no lo he sacado de internet, me lo he inventado yo misma. Más o menos sabiendo el patrón. Y vamos a dibujar, más o menos así. Hacemos como una pequeña curvita. Y el cuerpito que sería este. Este me quedó un pelín grande, pero lo podemos arreglar antes de recortar. Bueno, más o menos así. Ahora lo voy a recortar. Lo recortamos. Este molde es más o menos para saber el modelo que queremos hacer. Cada uno lo puede hacer a su gusto. Está claro. Y yo los expositores que he hecho anteriormente, he hecho diferentes modelos. Uno los he hecho redondos, otro los he hecho más cuadraditos. Y así por el estilo. Bueno. Aquí le enseño cómo queda. Aquí ya tengo mi molde. El siguiente paso sería coger la cajita de zapatos y desbaratarla, ¿no? La abrimos toda. Y por la parte de aquí encima, o puede ser por dentro, por donde quieras. Vamos a coger el molde que acabamos de hacer. Y vamos a dibujar en la mitad de la caja. Vamos a dibujar que la parte de aquí quede en la parte de la unión de la cajita. O sea, en la parte de aquí abajo, ¿no? Que sería donde hace el pliegue. Porque este pliegue lo vamos a utilizar luego de soporte para que separe el expositor. Entonces, pues ahora vamos a proceder a dibujar. No me quedará perfecto, pero bueno. Luego lo podemos ir puliendo. Después, cuando ya lo vayamos a recortar. Si tienes una cartulina más gorda para hacer los moldes, mejor. Porque en realidad, este papel es un poco débil y para poder hacer los moldes siempre te equivocas un poco. Pero bueno. Con lo que tengas por casa lo puedes hacer. Yo simplemente te doy una idea. No es que lo tengas que hacer necesariamente como yo. Y así vamos haciendo nuestro patrón de nuestro expositor. Lo quitamos y pues nada, así nos va a quedar. Aquí ya tenemos lo que es el patrón del expositor. Ahora vamos a proceder a recortar y a seguir con el siguiente paso. Bueno, aquí ya tengo recortado lo que va a ser el expositor. Que vendría siendo así. Pero la parte de aquí abajo todavía no la vamos a recortar. Porque no sabemos cómo vamos a hacer el soporte. Entonces, hasta no estar seguras. No recortarlo para luego no tener que empezar a hacer añadiduras y todo el rollo. Bueno, aquí sería esto. Sería como la forma en la que va a ir el expositor. Sería así. Y ahora comenzaremos. Para que quede más fuerte podemos hacerle otra capa de... O sea, otra tapa del expositor con la tapa que teníamos de... Con que se tapaba la caja de zapato. O podemos utilizar un cartón más gordito. O más grueso. Y así se nos va a quedar más fuerte y nos va a soportar el peso del collar. Aquí lo que voy a hacer es el molde del expositor en el cartón más gordito. Para que quede más fuerte. Y así ya teniéndolo ya dibujado lo recortamos y lo pegamos. Bueno, aquí ya tengo recortado lo que es el cartón así más gruesito. Y ahora voy a proceder a pegarlo en el molde que ya hemos sacado de la cajita de zapatos. Me he decidido de coger un cartoncito así un poco más gordito. Porque veo que la caja de zapatos está así partida y súper inclenque. Está muy delgadita. Pero si por ejemplo ustedes consiguen una caja un poco más gruesita. No tienen necesidad de recortar este molde. Yo lo hago por soporte. Porque tengo collares muy pesados. Y para que no se me desmaye el soporte pues directamente lo pongo así. Ahora vamos a pegar el soporte de cartón más gordo al otro que hemos recortado de la caja de zapatos. Y así pues lo vamos a pegar. Damos la vueltita. Y lo pegamos. Teniendo en cuenta que aquí no puede quedar estorbando para poder que doble el cartón cuando vayamos a hacer el soporte. Porque el cartón de abajo, del siguiente lado, está un poquito más gordito. Y está separadito de aquí. De la parte de aquí. Entonces el mismo se queda parado solo. Pero bueno. Aquí en este siguiente paso pues ya he recortado, ¿no? Lo que es el soporte. Lo que va a ser así. También he recortado otro trocito de cartón. Porque lo pego y luego les digo qué es lo que quiero lograr hacer con él. Ponemos el soporte así. Aquí voy a pegar el cartón que he recortado. Y luego les enseño mi idea. Quiero poner una cajita para meter pendientes y cositas. Que yo tengo mucha cosa suelta y las mujeres siempre tenemos pendientes, pulseritas, cualquier cosita. Se lo voy a hacer como con una cajita aquí detrás. No se va a ver, pero va a quedar muy práctico y muy bonito. Entonces aquí estará así el expositor. Y por este lado va a tener una cajita así decoradita y todo para poder guardar lo que son los pendientes y las cosas. Pero esta cajita la vamos a forrar con fieltro y la dejaremos para pegarla al final de todo. Primero vamos a forrar lo que es el expositor. Lo forramos con el fieltro. Sacamos el molde en la hoja de fieltro. Cogemos un lápiz o cualquier cosita que le dé color que se transparente en el fieltro. Porque en mi caso yo tengo un rotulador rojo, pero no se ve. Entonces pues tratamos de coger un lápiz blanco o algo. Hacer el moldecito, lo recortamos y luego lo pegamos. Ya he forrado la parte de adelante. Ya he tapizado con el fieltro la parte de adelante. Ahora voy a hacer lo que es la parte de atrás. Iré poliando la silicona caliente poco a poco y lo iré pegando. Y así pues voy a completar. Iré pegando todo lo que es el fieltro. Recuerden de pegarlo bien de los lados porque cuando luego peguemos la cintita decorativa no se quede abierto. Y así será mejor. Bueno, aquí ya lo tengo listo. Ya está negro por aquí, por la parte de aquí, negro por la parte de aquí. Ahora solamente me quedaría decorar por los lados, pegar la cajita. Voy a forrar la cajita. Me voy a saltar ese paso, chicas, porque la verdad es que el video se me hace muy largo. Y no quiero. Ya tengo recortado lo que es el fieltro para forrar el soporte, que sería forrarlo aquí y por el lado de abajo también para que no se vea feo. Bueno, la caja como les dije la iba a forrar antes, me salte ese paso porque la verdad es que se me hacía un poco largo y mientras recortaba el fieltro y todo esto pues se me hacía un poco largo el video. Bueno, ahora cuando ya tengamos esto pegado lo que vamos a hacer es pegar la cajita aquí y pasaremos a decorar. Seguimos aquí, vamos a pegar lo que es el fieltro, le ponemos buena silicón y pegamos. Que lo cubra bien para que no se vean las uniones y no quede feo. Aquí le ponemos más silicón también. No sé si me va a alcanzar a dar todo a la vuelta, pero si no llega le añadimos un pelín que como es debajo pues tampoco se va a ver mucho. Ahora vamos a pegar la cajita. La cajita la vamos a pegar dependiendo de la inclinación que queramos que quede el soporte. Que no quede muy caído, que no se vaya a quedar así, por decirlo así, ¿no? Que no se quede muy inclinado. La cajita la puedes poner como quieras, si quieres que quede más levantado pues la pones más arriba, la pegas más arriba o más abajo dependiendo de la inclinación que quieras del collar. Yo la voy a poner así porque normalmente los collares que tengo son más pesados, entonces pues no quiero que tampoco se me caiga tanto. Entonces la voy a pegar más adentro que afuera. Pegaré bien aquí lo que es el silicón, pegaré la cajita ahí y levanto un poquito el soporte. Y lo que es aquí también lo pegamos. Así se queda más fuerte, más fijo. Y así me va a ir quedando. Se va quedando bonito, aquí tiene la cajita para guardar sus cositas. Y ahora sí viene el paso de la decoración. Ya aquí está terminado nuestro expositor. Y ahora lo que vamos a hacer ya es forrar con lo que queramos. Le podemos poner esta. O sea, le podemos poner cinta decorativa de la que queramos. ¿Vale? Recortando los excesos de fieltro que les haya quedado, puliendo los laditos, como quieran. Yo no estoy segura si le voy a poner eso o le voy a poner así un encajito como uno que había hecho anteriormente. Que le puse como un encajito así. Y la verdad es que se ve también muy bonito y muy práctico. Pero no sé qué tanta cantidad de encaje tenga, entonces no sé si me va a llegar. Pero también le puedes hacer así. Tú lo decoras como quieras. Yo simplemente les doy ideas. Yo tengo uno que es así con este encaje y la verdad es que se me ha quedado muy bonito. Voy a ponerle de la misma cinta, pero se la voy a poner por el lado cebrita. Así por este lado así cebrita. Y se va a quedar súper bonito. Como les dije, le pueden poner cadena. Yo a los otros les he puesto cadena de esa decorativa de Navidad. Pero yo a este le voy a poner esta cintita porque la verdad es que me gusta mucho. Y me parece que se ven súper chulos. Entonces pues lo voy a poner así. Y comenzamos a pegar aquí todo aquí. Procedemos a pegarlo. Que nos quede así. Y así. Y así. Y así lo iremos pegando poco a poco. Y se va a quedar súper bonito. Mira chicas. Así va dando el resultado y se va quedando súper guapo. Bueno, luego les enseñaré el final. Bueno, mis chicas. Este es el final del video. Aquí ya he hecho lo que es el expositor de collares. Ya lo tengo terminado. Ya lo he pulido por los lados. Aquí ya tengo puesto en el cajoncito que hice. Como les puedo enseñar. He puesto pulseritas. Puedes guardar lo que son pendientes. Cualquier cosita que quieras. Y la verdad es que es muy práctico para organizar. Y aparte de eso, el cajoncito que hemos hecho nos sirve de soporte para que no se caiga el expositor. Aquí he puesto lo que es un collar así bien pesadito para que vean que no se desmaya ni nada. Que no pasa absolutamente nada. Tiene la inclinación perfecta. Y me encantó el resultado. Espero que les guste. Suscríbete a mi canal. Regálenme una manito arriba. Comparte mi video. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau. Y aquí tengo el que acabo de hacer. Que es el de las pulseritas. Me ha quedado muy bonito. Pues espero que les guste. Suscríbete a mi canal. Chau. 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 Gracias por ver el video.